Primer día, ready, set, go Tengo miedo, tengo mucho miedo Y bueno, ahorita Ahorita me voy a poner a hacer ejercicio Voy a iniciar con mi vida Fit La Coca-Cola anda atacadísima Porque yo le dije, amiga, te voy a dejar En un rincón, ya no te voy a consumir Y bueno, se atacó Pero bueno, ahorita voy a iniciar Y se siente muy feo porque Ahorita me están viendo así como Dios me trajo el mundo toda fea Este Pues voy a comenzar y me da miedo Tengo miedo, tengo mucho miedo Me pongo mis tenis Ahí están mis tenis Listos Y ya estoy calentando Me estoy preparando Y vamos rápido para quitarme Toda esa grasa de encima Todas las malas vibras Toda la flojera Vamos rápido, vamos rápido Corriendo, traes esa pizza Y bueno, este es el ejercicio que hago Es de Chloe Ting Que son como 15 minutos al día Tiene más videitos interesantes Pero es una perra Perra del mal de los ejercicios Porque me hace sudar Y me hace atacarme Y no ando soportando Ahorita me van a ver Y aquí está mi perro Y aquí está mi perro De soporte emocional Bueno, ya hice Mi primer día De ejercicio Está mi perrito Con cara de ¿Qué te pasa loca? Este ejercicio que estoy haciendo Son como 15-20 minutos Pero pues obviamente No lo hice completo Porque no puedo Estoy muy pesada Muy gorda Pero ahí va Primer día Ready Set Go Y Jack aquí me está apoyando También Él es Mi compañero Igual es mi perro Que está obsesionado Con el perrito De De Jack Que se llama Cero Pero no es un juguete Me lo compré para mí Ese perrito Es mío Y bueno Este Inspírense también Porque a pesar A pesar de que estamos viviendo Los últimos meses Del año Aquí en México Es pura comedera Septiembre, octubre, navío, diciembre Se puede Podemos Sí, Tyler Ahí te encargo mi Mono Él piensa que es un mono Pero es mío Nos vemos en otro video Suscríbanse Échanme porras Si se puede Me van a ver así Como una sirenita Mirad mi perro Lo voy a tener que lavar Bye